Paseando por el mundo Gourmet Aquí comienza su programa de viajes Una idea y realización de José Bonaria Paseando por el mundo Gourmet Solo deje volar su imaginación y transportese con nosotros a cualquier destino del país y del mundo En este capítulo denominado Gourmet Para los que gustan del buen vivir Jujuy Hay lugares en los que te encontrás sin usar ningún mapa En donde aprendes que a las mejores respuestas Las tiene el silencio Ahí es cuando empezás a escuchar lo que nunca habías escuchado de nadie Y te das cuenta de que tu hogar no es el espacio que habitás Sino donde vivís experiencias Es irónico, pero la gente pierde mucho tiempo por vivir pendiente del reloj Pero si es el sol el mejor despertador del mundo Andando vas a entender que para conocer toda una cultura Tenés que hacerte parte de ella Es así, viajar es ser libre Y el mejor equipaje es todo lo que te espera Porque sabes que Cuando viajas a Jujuy Tu única obligación es la cosa más sencilla del mundo Ser vos Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No, es un placer para nosotros. Siempre es grato tener gente que viene y nos cuenta cada cosa que también cada uno hace. Y vienen de lugares tan diferentes también y uno se incentiva muchísimo con lo que cada gente tiene para traer. No solamente nosotros lo que damos, sino lo que la gente trae también, ¿no? Por supuesto. Siempre yo digo que esto es un intercambio. Un intercambio de todo tipo, sobre todo cultural, porque aquí sobre todo vienen extranjeros. Gracias a Dios también están viniendo muchos argentinos últimamente a esta zona tan bonita que tenemos en el noroeste argentino, porque tiene lugares increíbles que obviamente cada tanto irán apareciendo en el programa. Vamos a comenzar, porque Andrea también tiene su historia de vida, como todo el mundo. ¿Qué fue lo que te motivó o el porqué de venir a vivir a San Salvador de Jujuy? Bueno, durante mucho tiempo mi papá era muy viajante, tenía ambulancias y entonces él viajaba por muchos lugares de toda la República Argentina. Y entonces él siempre nos decía que los lugares por donde él recorría eran tan bellos, tan bellos y que alguna vez nosotros éramos muchos hermanos y alguna vez nos íbamos a ir a vivir a algún lado. Entonces siempre mi historia fue de que como él no nos pudo darle esa situación de poder mudarnos todos juntos y vivir un poco mejor, lejos del Buenos Aires tan complicado. Bueno, yo dije, bueno, cuando sea grande yo sí me voy a ir. Y lo conocí a Pablo, que es mi esposo, que tiene su familia aquí, que originalmente han trabajado en todo lo que es la parte ferroviaria. El abuelo de Pablo era jefe de estación y entonces cuando yo le planteo mi tema de querer irme de Buenos Aires me dice que en Jujuy él tiene toda su familia. Y bueno, realmente accedí, dije que sí y Jujuy cada vez que abro los ojos me da una sensación de una vida muy plena, muy agradable, tiene lugares muy bellos por donde recorrer. Todo lo que nos planteamos en Jujuy fue posible, que eso es lo que nos pasa. Hay un sí por detrás de cada proyecto que uno puede querer hacer. Y entonces tengo mucho y le debo mucho a Jujuy en realidad. Por supuesto, y me contabas también sobre el tema del abuelo de tu esposo, que había estado en estaciones muy características de aquí, como por ejemplo Humahuaca, donde está en San Antonio de los Cobres, que está el tren a las nubes, ¿verdad? Exactamente, sí. Estuvo también mucho tiempo aquí en San Salvador de Jujuy, en Güemes, especialmente en Güemes, que también es un lugar muy clave para todo lo que es la parte ferroviaria, porque es donde cambian muchas vías y entonces en volcán también. Y bueno, después que decidimos venirnos para aquí, elegimos este lugar, este terreno, y una de las formas de hacer la casa, que tenemos una amiga que nos decía también que las cosas típicas de Jujuy son muy buenas, como el adobe, como la piedra, como la madera, y que son cosas que hay que utilizar. Entonces, una idea mía fue comenzar a juntar partes de casas antiguas que se demolían, que en una época empezaron a demolerse como muchas y muy seguido, ¿no? Entonces, este, fuimos juntando cada cosa, de cada lugar un algo, y después fuimos tratando de ponernos de acuerdo con Pablo, porque en realidad él tenía siempre una idea y yo tenía otra, entonces eso fue un ir haciendo juntos y ponernos de acuerdo y discutir dónde va cada cosa, este, para lograr hacer nuestra casa, ¿no? Exacto. Y hoy en día veo que está enorme, que realmente ha crecido muchísimo, y bueno, de cada casita que se ha ido demoliendo, nosotros fuimos recuperando las partes, las cosas, desde los adobes, hasta las ventanas, hasta las tejas, hasta cosas mínimas. También los muebles antiguas, también los muebles antiguos de la familia de Pablo, cada cosita que hay en la casa tiene su historia. Uno llega aquí y donde transpone el umbral de esto enseguida siente una buena onda Yo te lo agradezco porque es así Y no me quiero poner muy místico ni lo soy tampoco Pero realmente todo lo que ella fue absorbiendo en esta tierra jujeña Lo vuelca en la palabra que ellos aplican aquí que se llama hospitalidad Entonces uno aquí se siente como en su casa realmente Puede estar como si fuera entre una familia de amigos Así lo sentimos nosotros Y así se lo vamos a seguir transmitiendo en el transcurso del programa Obviamente ella ha desarrollado muchas aptitudes Como por ejemplo el hacer dulces caseros Que eso lo vamos a mostrar Bueno, la cocina con la que agasaja a los huéspedes Todo eso va a ser el motivo de este capítulo gourmet Que obviamente, como siempre les digo Los aromas y los sabores, la electrónica todavía no ha podido desarrollarse De manera de poder captarla y que ustedes lo sientan en sus hogares Como les decía, el perfume de las lavandas El aroma de la cocina cuando ustedes se despiertan a la mañana Los espera un desayuno con los panes caseros que ellos elaboran Con Sandra, la cocinera, que ella sí realmente es de aquí, jujeña Bueno, un privilegio el estar aquí y poder compartirlo con ustedes Así que lo vamos a seguir haciendo En el próximo bloque nos vamos a meter derecho en la cocina Pero no les vamos a decir que vamos a cocinar Para que nos esperen Muchas gracias nuevamente por todo y lo que quieras agregar, por supuesto La cámara a tu disposición No, solamente que vengan a Jujuy Porque Jujuy es digno de conocerse Tiene muchísimas cosas para ofrecer Desde el paisaje, la cultura La cultura es impresionantemente bella Y mucha gente que está dispuesta a recibir La otra gente que tiene cosas para traer Básicamente es muy importante recibir gente Porque uno aprende constantemente Y es un intercambio humano que también es Muy gratificante para nosotros Por supuesto Así lo van a sentir Y obviamente no nos vamos a ir del bloque Sin hablar un poquito de los servicios que ustedes tienen aquí Como por ejemplo la cantidad de habitaciones Porque realmente yo la catalogaría como una posada boutique Porque es bien chiquita, bien cálida Los ambientes son totalmente rústicos también Por supuesto con el toque de la mano de Andrea Así que contanos un poquito los servicios y así cerramos Bueno, consta de habitaciones con calefacción Con televisión, con desayuno incluido Dentro de todo lo que es dulces caseros Panes, tortas típicas Postres típicos Y si ustedes deciden quedarse a cenar en casa Cenamos juntos O cenan Yo les cocino Este Bueno, wifi y todo esto Esas otras cosas que tienen los otros lugares O sea, no Es que hay que tenerlos porque la gente Sí, a veces sí A veces sí Pero a veces ni todas esas cosas se utilizan Una vez que uno está acá adentro Porque recorre mucho Jujuy Y como tiene mucho que recorrer Entonces no está necesitando de estas cosas Que las necesitan en la ciudad Pero sí Tienen mucha paz Mucha tranquilidad Para poder disfrutar y descansar Por supuesto Lo que yo siempre les digo Por más que esté el wifi y todo Ustedes traigan su notebook Traigan su celular Su iPod Todo lo que quieran en la tecnología Pero aquí cuando entran Guárdenlo Lo dejan en la valija Desconéctense Desenchúfense Y pongan los pies En esta bendita tierra jujeña Que realmente Los va a fascinar Con todo lo que brinda Especialmente con la hospitalidad Seguimos paseando por el mundo gourmet Después del corte Nos vamos a la cocina Adelante Acompáñenos amigos A disfrutar lo que se viene Así es Soy la herencia Que no se erosiona Con el viento Soy los pueblos originarios Mi voz es el eco de mis ancestros Una plegaria que alimenta mi alma Soy la tierra marcándole el ritmo a la música El mar que dejó su espíritu en forma de sal Para dejarse andar Hicemos historias sin que las huellas se borren Soy cauce de agua dulce circulando por tu cuerpo Soy el aire El árbol que lo exhala Y el hombre que lo respira Soy origen Soy patrimonio de la humanidad Yo Soy la humanidad La humanidad Cuando se va a la muerte Yo Y думаю Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mezclamos, voy tomando colorcito, echamos un poquito de agua, para que vaya haciéndose la salsita. Y ahí lo dejamos media hora que hierva. Ya está, ya esté cocido el pollo. Ahí está. Bueno, lo dejamos ahí que hierva, mientras tanto ya el arroz se está haciendo. Ya va tomando color el arroz. Bueno, lo dejamos ahí que hierva media hora, más o menos. ¡Gracias! 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 Limpiamos acá, le ponemos el chuño, al costadito, ahí se cayó un poco, aquí está, bueno, acá ya tenemos nuestro plato, el picante de pollo que llevaba el chuño, el arroz amarillo, el pollo, las papitas andinas de acá del norte, y bueno, la salsita esta que es cebolla, tomate y cebolla verde, con un poco de ají, bueno, el gusto de cualquiera que quiera. Y bueno, las papas, y bueno, acá armamos una picada tradicional también, que lleva longaniza, lomo ahumado, y bueno, y unas variedades de queso, con la decoración de frutilla, y bueno, mote y aceituna. Un buen vino, un buen vino para acompañar picante. Obviamente, torrontés del noroeste argentino, es un salteño cosecha tardía. Sí. Con el dibujito que hace a tono, es cuara. Y nos vamos al postre. Y de postre tenemos quesillo y queso de cabra, con dulce de cayote. Que hicimos hoy con Andrea. Que hicimos hoy, y bueno, y este zapallo con quesillo también, que hacemos acá en la casa. Todo casero. Bueno, esto es lo que normalmente nos ingeniamos siempre con Sandra, y tratamos de decidir cómo hacer para divertirnos y cocinar de la forma más divertida y alegre que podemos. Estamos utilizando absolutamente todas las cosas ricas que nos ofrece Jujuy. Así que, para ustedes, lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias, como siempre, por la hospitalidad. Bueno, un saludo de despedida a cada de ustedes, Sandra, a Andrea. Y después terminamos pasando por el mundo. Bueno, muchas gracias. La verdad que muchas gracias por abrirnos la ventana. Y bueno, espero que les guste la comida. Ahora viene el hueso. Sí, falta probar. Comer nomás. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. Happy Hour. Aquí finaliza la hora feliz. A brindar. Paseando por el mundo. Su programa de viajes. Nos encontramos la semana que viene, en cualquier destino del país o del mundo. Y cada tanto, con mis capítulos gourmet, para continuar disfrutando la buena cocina. Paseando por el mundo, gourmet, pionero de los programas de hotelería y gastronomía en azul. Para los que gustan del buen vivir. Buen vivir. Si, 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 si Gracias por ver el video.